No estamos siendo supervisados. Ya, 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 ok. Le apreté, quizás cuando le dices así, le apreté y le desconecté. Ay, no, come on, guys. But, ok, let's see, let's continue, guys. Amanda, this is for you, Amanda. No me olvido de ti, Amanda, ahí estás, ahí estás. Ok, Amanda, this is for you, ok? The word eat is... ¿Qué significa eat? Eat. Mannyare. Mannyare, mangiare en italiano, right? I have to get up, eat, every day. No. It doesn't make sense, Amanda. Get up es levantarse. Es comer. Eat es comer, ok? Pero usted tiene que utilizar los verbos auxiliares need to or have to. Necesito o tengo, ¿verdad? ¿Verdad? I have to eat... Ajá. Eggs, egg huevo, ¿verdad? Ajá. Ok. I need to eat some eggs, right? Algunos huevos o huevos fritos, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Thank you so much. Vamos a ver, siguiente. Vamos a ver. Roland, this is for you. Builds. What does build mean, guys? Everybody needs these words, ok? Everybody is related with this word. Builds. Como negocios, ¿no? Construir. No. Edificio. Build, ok. Build, bills, o buildings, son edificios o construir. Pero ese es bills. Bills. Build. Todos tenemos esos bills, facturas, o todo, 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 todo lo que usted tiene que pagar. Luz, agua, teléfono, internet, etcétera. Todos esos son sus bills, ok? Como dicen acá. Entonces, es como facturas. Facturas. O pagos, ¿verdad? Recibos de luz, agua, teléfono, etcétera. Bills. Sería una, es como una obligación, digamos. I have. Ajá. I have two. Ajá. I have two money bills. ¿Cuál es el otro verbo que puede ayudar a esta oración, chicos? A ver, ¿quién lo conoce? Hey, I have to pay my bills. My bills, ok? I have to pay my bills. It's like an obligation. Almost you have to pay it, right? Ok, perfect. Vamos a ver, continuemos, continuemos. Ok. Marvin, are you there, Marvin? Marvin. Él está como oyente, teacher. Really? Sí. Vamos a ver. Really, really, really. Ok, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Rachel. That's Rachel. I know, Rachel. Come on. Yo. Hola, papá. Yo. Con yo. Es trabajo, eh. Yes. No, compañera. I need to. 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 You. Ese es trabajo, pero como el nombre trabajo, no como verbo, ok? El verbo, word, 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 ¿verdad? Pero ese job es como el nombre trabajo, ¿verdad? I need to. I need to. A new. To. Exactly. To new. Joe. I need to. Rachel. Get. Get. Take me. Joe. Ok. I need to get a new job. Ok. I need to get a job or I need to get a new job, ok? Both are ok. Ok. Vamos a ver. Let's see who else. Hola. Vamos a ver. Oscar. Oscar. I need. Yes. I need to clean my house. I need to. I need to clean my house. Exactly. I need to clean my house. Super easy, right? Easier for you guys. Ahora bien, vamos a. Vamos a hacer una que no es tan común, ¿verdad? Verbo por aquí está. Ok. Perfect. Ok. Set the table. Set the table. What does it mean? Set the table. It's correct. I pay the. I need to pay the set the table. It's like it doesn't make sense, right? Because set the table is like an order the table, right? Or prepare the table. Con una mesa. Maybe for having dinner. Uh-huh. Exactly. Prepare the table. It's like prepare the table. So, I have to. Or I need to. Prepare the table. Set the table. Uh-huh. If you have that obligation at your workplace, you are going to use. I have to set the table. But if you have this option in your home, it's like I need to set the table when you are going to eat it, right? Eat your food, right? You are going to decide if you are going to eat on the table if you are going to eat on a chair, right? Watching television or something like this. So, this is like a choice. You can use both. Depends on you are. Okay? Okay. Perfect. Let's continue, guys. This is for you, Giovanni. I have to drink water. I have to drink water. Easy, right? Okay. This is for you. Email. Uh-huh. Okay. ¿Quién quiere participar? Volunteers. I need a volunteer, guys. I need. I need. I need to send email. I have to send. Send. Uh-huh. I have to send an email. Okay? Or I need to send some emails for today, right? Maybe you can use that also, right? Okay. Another one. House. Hi. I need. Pick a house. I need a house, right? Okay. Okay. It's like an obligation. I have to get a new house, right? I have to get a house, right? I have to get a house, right? Ajá, entonces ahí está la cuestión, ¿verdad? Yo necesito una casa grande. I need to get a big house. Se puede también utilizar. A house. A house. A house, también, ¿verdad? Exactly. House. Okay, so, this is the most, the most good vacation. Vacation. I need. I need to get to vacation. I need vacation, right? Or I need to go for vacation. I need to vacation, beach. Yes, right? In the beach. Vacation, right? Okay, at the beach, right? Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver la siguiente. Next, next, next. Pen. Pen, right? I need a pen. I need a pen, okay? Perfect. Next. I, no sé cómo se dice luz. I need send the, to, no sé cómo se dice luz. Lights. Lights. I need send the light. Or to lights. No sé. But send, what does it mean? What does send mean? Send. Send. Exactly, right? You can say, I need send the email. I need to, I need to send email. Okay, I need to send some emails, right? Or I need to send some letters, right? You don't get algunas cartas o algunos emails, right? Okay, perfect. Vamos a ver, esta es otra. Miren que nos va, tal vez se confundió un poquito, pero se puede. The verb, fix. Fix. I need to. I need to. I need to. My. I need to. With my clothes. My teacher. Fix. But fix is like a repair, right? You need to repair. T-shirt, come on, guys, arreglada. I need to fix my clothes. Remember. I need to. I need to fix my clothes. Fix. La cucha, ¿cómo se dice? A cars también. The shower. I need to. Fix the shower. Okay, I need to fix the shower. Maybe, right? Maybe it doesn't work. So that means you have to fix it, right? Tal vez no funciona. Usted lo necesita reparar. Puede ser la ducha. Puede ser el macrowave. Puede ser la luz, ¿verdad? La luz del foco, ¿verdad? O puede ser el ventilador, right? El carro. El carro, la moto, la bicicleta. La lavadora. The washing machine, right? Etcétera, etcétera, right? You can use this word also. Okay, perfect. Let's continue. This is for you guys. School. School. What do you say? I want to go. I want to go to school. I need to go to school. Or I have to go to school. I have to go to school. Okay, perfect. Thank you, Kalina. Dígame, Oscar. And what do you say, Camisa? T-shirt. It's this one. T-shirt. T-shirt. Y teacher is another thing, right? It's my person, right? This is T-shirt. 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 Y en cambio es teacher. Teacher es maestro, right? T-shirt. T-shirt es camiseta, okay? Shirt es solo camisa. Shirt. 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 Shirt es como choro. Pero no shorts. Shirts son otras cosas. Es el pantalón corto. Es el short. T-shirt. Shirt. Es con E. Shirt. Pero siempre sale el sonido de la shua desde la garganta. Acuérdense que por eso conocimos el ejercicio del lápiz. Usted tiene que enredar su lengua, okay? Remember, eso se abre, okay? It's like a rr. Oh, God. Repeat. Rr. Se me trabó. Okay. Rr. Okay? This is the sound of this word. T-shirt. T-shirt. No shorts. Shirts is the shorts, right? T-shirt. Okay. T-shirt. T-shirts. Mm-hmm. Exactly right. T-shirts. T-shirts. I have another question. Uh-huh. Tell me. In the homework number 11, number one, is the question is, Jonathan and I driving to USA next Saturday. But for me, it's Jonathan and I driving to USA next Saturday. Ajá. But corporate and where is Jonathan and I driving to USA next Saturday. Me llamó la atención de que dice, o sea, para mí es I. En I. Ajá. Ajá. La respuesta correcta era I'm are. De verdad, qué raro. Jonathan y yo. Ajá. Conducimos para Estados Unidos los sábados. Vaya, si gustan, mándeme la captura porque yo tengo que notificar eso. A veces hay errores, ¿verdad? Entonces tenemos que notificar el ejercicio para que lo puedan cambiar porque sí, usted tiene razón. Jonathan and I are going to travel to USA, right? On the next Saturday, something like this, right? Acuérdense que el gerundio, el progresivo, ¿verdad? A veces lo utilizamos también como este futuro, ¿verdad? Entonces el ENG puede funcionar como así. Entonces sería are going to porque estamos hablando de dos personas. Estamos hablando de Jonathan and I y yo, ¿verdad? Entonces por eso se ocupa la forma del verbo to be are. I'm going to travel to USA next Saturday, right? That's the answer. Pero si está mal, ¿pueden mandarme una captura, please? Porque necesito notificar eso también por cualquier cosa. Ahorita se la busco y se la mando. Ok, perfecto. Thank you. You're welcome. En este caso, el ENG, chicos, Jonathan and I. Entonces sí, ahí sí va el are, Oscar. Are driving to USA next Saturday. Acuérdense que driving es para formar el futuro siempre también, el ENG. Ok, entonces está correcto. Pero es cuando está con el, con la forma del verbo to be, ¿verdad? Como el verbo to be como auxiliar. Ok. Are driving to USA next Saturday or next Saturday, right? It's correct. That it is. Ok. Thank you. Ok. You're welcome. Next. ¿Hago otra preguntita, chicos? No. Teacher, me distraje un ratito porque estaba contestando unos mensajes a unos clientes. Vaya, está bien. No se preocupe. Vaya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora usted va a pensar en una necesidad o en algo obligatorio, ¿verdad? Que usted tenga que hacer. Pero uno de ustedes, ¿verdad? Va a ser la mímica de lo que usted necesita o lo que usted necesita hacer, ¿verdad? O tiene obligación de hacer. Y los demás, vamos a tratar de adivinar cuál es la necesidad que usted tiene. Usted no tiene que hablar, solamente tiene que hacer gestos. You are going to make some gestures to describe what you need or what you have to do, right? And the other ones had to get or has to guess, pardon, what you are talking about, okay? Or what's your need or what's your obligation, okay? And we are going to make some questions with that, okay? So, get ready, okay? Think about it. I'm going to give you five minutes to think why you are going to make a suggestion right for the other skin guests in your sentences. And then we are going to start, okay? Is clear what you are going to do? No? Yes? No? Yes? Yes. Perfect. Go ahead. But don't say it. Don't say it. No lo digan. Just thinking, right? Solo piensen. Piénsenlo. Okay. One. Two. Three. Four. And. Five. Okay. Time is over. Okay? And. Bye. Ahora yo voy a elegir el primero, okay? Voy a elegir el primero. Y la persona que yo elija tiene que hacer los gestos de qué es lo que él necesita o qué es la obligación que él tiene y los demás tienen que adivinar, okay? So, is clear? Is claro? Se puede usar, se puede usar, se puede usar, por ejemplo, sorry teacher, o un ejemplo que yo ya tengo, no sé, usar ese material con ese ejemplo. Mmm, pero que no, que no, que no está tan fácil de, ah, pues no, 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 no. Que le cueste, que le cueste, que le cueste. Ajá, ok, ok, ok. Okay? Perfect. Okay, let's start. Vamos a ver, ¿a quién, quién está más distraído? I need you to connect your camera, okay? For this activity, guys, please, connected it. Ay, no, Dani, I see you, right? Sí, estás bien, enfermito, ya te vi. Te tuve que hacer, se siente mal. Sí, I see you, right? Vaya, por eso te voy a poner a ti primero, porque, porque ya te quedé relajado. Bye, Dani. Dani. Ok. Triste enfermar. That's sad, right? Ay, horrible. That's horrible, right? Bueno, solo... Unas coronitas. Ah, ok, bye, aha. Try to guess, guys, the sentences. I need go to the sleep. I need go to sleep, or I need to sleep. I need to sleep. Is it, Dani? Yeah. I need to sleep, ok, perfect. Thank you so much. Choose another partner, Dani, please. Yo no oí que hizo. I need to... Es que no me sale, pero usted no sabe nada. Tampoco a mí, solo lo contemos. Tampoco a mí. Ah, como no. Cuando yo digo, cuando digan el nombre, trate de buscar, dele clic, clic, para que vaya pasando la cuestión y puedan ver al chico o la chica que he mencionado, ok? Ok. Yo voy a escoger a uno. Ok. Catherine. Catherine, ok, Catherine Vasquez. It's your turn, ok? Think about any or any obligations you have. Do you need to write the letter? Do you write the letter? Or email? Or Gmail? Or more? Again, please? Again, please? un juego escribir do you need do you need do you need write in your books era más que todo homework no don't say no don't say you need you need penitencia you don't have to speak you don't have to give clues you don't have to make gestures Catherine bye Catherine por eso va a bailar va Catherine ¿cuál canción le vamos a cantar a Catherine? la del pollo ok bueno pongamos otra bailemos con Catherine ok ok 1, 2, 3 no esa es otra ok but vamos let's get together ok 1, 2, 3 el pollo el pollo el pollo con una Catherine el pollo el pollo con una pata el pollo con otra pata el pollo con la colita se va a descontrolar con la colita y ahora te toca a ti ajá ok perfecto este es más moderno ok vaya chico entonces vaya Catherine ahora como revancha like a revenge choose another partner please el que se estaba riendo más eh 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 Gabriela ok Gabi Gabi hi Gabi ah me estoy riendo pero que como mira Gabi Gabi como la vez pasada ok let's do it que chico hermos i know ok come on let's continue ok hacer ejercicio how do you say that in english you know you need to exercise exercise you need a jean stretching i need to exercise ok ok she gets ok ok you need to go to the gym ok to make exercise right ok perfect thank you excelente take that bye ahora escójame a otra persona Gabi Amanda Amanda ok Amanda ok Amanda go ahead think in a need that you need that you have or an obligation that you have to do right enviar mensaje i need to send the message to sell i need to send a text that it is no do you have in the cell phone right yes i need to write to you need to messenger the cell phone do you do you i need to do you have chat in the cell phone no no ok that's it ok perfect hable para que baile don't speak do you say do you have one more time Amanda do you have right i need to the face i need to play i have a cell phone You need to type a letter on a cell phone? No, it's a play. You need a new cell phone? You need to write a message? Uno a la vez, uno a la vez. ¿Es play? I need to play. No, I need to say. Pero es en el teléfono. O sea, está viendo el teléfono. Está viendo el teléfono. I need to, the face. I need to check emails? I need to chat in your WhatsApp. I need to see the YouTube app. You, okay, you. You is you, okay. Write is write. I. Cell phone. I have a cell phone. But your cell phone is text. No. It's a text. It's a text. I need to send a message. Démonos por vencido ya. Ya le dijimos esto. Vaya. Sí, vaya. Si van a decirle a los demás que si se dan por vencido, ustedes van a utilizar. Do you give up? Do you give up? Ahorita sí la vi, Amanda. Haga lo que estaba haciendo que era. You. You said. Ya se me perdió. You sent a picture? Es que no la vi. Póngala en cuadricul. Ahí sale una cuadricul. I need to take some photos. And I need to take a photo. A photo. A picture. Ya, ya, ya. ¿Cómo? 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 Ay, verí tiré. My cell phone. Do you give up? Repite. Si ellos se dan por vencido, lo tienen que decir. Si no, no. Do you give up? Do you give up? Yes. Do you give up? I give up. I give up. I give up. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Ajá, Amanda, díganos. I have a phone. I have a phone. This is simple, right? I have a phone. Yes, simple. It's clear. I have a cell phone, okay? I have to buy a cell phone, right? It could be, right? I have to buy a cell phone. Okay, perfect. Choose another person, please. Roland. Roland, okay, Roland. It's your turn. You're the lucky one. Yeah. Wow. I'm going to put a pause. Aparezca, Roland. Bueno, ponga difícil, Roland. Difficult, please. No. No, eso es que... Ajá, you. Ay. You. You need a... You need a cell phone. You need a cell phone. You need play football. No se la escucha, Roland. We can need... You need to play a soccer. Y eso era, dice, lo que dije. Eso era. You need to play soccer. Play football. Ah, you need to play football, right? Or soccer, right? Okay, perfect. Roland, choose another partner, please. No se la escucha, Roland. Ahorita, 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 perdón. Icta. Okay, Icta. Ictalina, it's your turn. Tenía parado el micrófono. Yo. No está en sentido. No, yo. Yo lo tenía parado. Bye, ya lo hice. Take a picture. Take a picture. Ay, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ay, it's so easy, right? Easy. Okay, perfect. Choose another partner, please. You need... Otra. 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 Because it's easier. Es el que quiere bailarme. Bye, pues. One more time, please. One more time, please. One more time. Okay, repeat. One more time. One more time. One more time. One more time. Like a song, right? Like a song. Lo tengo que decir. No, you don't have to speak. Okay. Right. No se ve que es eso. Hablando por teléfono. Pero tiene que decirlo en inglés. Ay, no. Ay, no, pero hablaste, Iktar. No tiene que decir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Iktar, you are going to dance. No, porque yo la dije. No, no, no. Que brinque. Que mueva los brazos, etcétera, etcétera. Que brinque. Que brinque. Okay. We have to jump. Okay, you have to jump. Que ponga de cabeza. 5 de todilla. ¿Quién fue la de esto? Amanda. No vaya a ser Amanda. Amanda, don't be like Israel. Quiere que haya ejercicio. You have to make exercise, right? I hate to do my partner, Italina. O sea. Elijamos a Giovanni. Giovanni está bien, tranquilo. Está divertido. Solo más. Ay, me toca elegir. Ajá. Bye, Giovanni. Giovanni. Okay, Giovanni. Ajá. Eso ya es personal. Bye, Giovanni. Giovanni, no. El propósito es que usted aprenda, Giovanni. ¿Qué gusto iba a escoger? A mí me dijo ayer. Ah. Mandó un texto. Ya lo dijo una vez. No, no, no. No lo ha dicho. No, en la de Chile. Ah, sí. Ya lo hizo. Sí, ya lo hizo. Ah, mentira. Pero se vale repetition. Se vale, se vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Giovanni. Bye, Giovanni. Yo no veo, pero no sé. No sé cómo ponerlo. No sé, iba para atrás. Poole. You need to eat. Ya lo dijeron, teacher. I need to food. Ajá. I need to... Food or eat. Eat to eat. Okay. What kind of food? Mexican, Japanese, Chinese. Tacos, teacher. Tacos. Mexican food. Okay, perfect. Good. Excellent. Mexican food, guys. Le gusta la comida chilosa. Picante. Spicy food, right? Ay, qué rico. Hasta los dulces son ricos de ahí. Sí, este, las salsas que hacen son buenas. Los tacos. The tacos, right? Vamos tacos, okay? Qué valen que pudieron. Uno para allá, otro para allá, otro para allá. No, no, no. Una noche, una noche de cocina. Ay, cago así. Sí, tres recipes. Ay, entonces podríamos hacer un día de estos. Miren. Vamos a describir una recipe pequeña, pequeñita. Ahora en su caso se va a preparar. Yo voy a decirlo en inglés. Ah, sería bueno. Es súper bueno como trabajo final. Good idea, okay? I'm going to take you to a comma. Okay, perfect. So let's continue. Oscar, are you there? ¿Usted ha pasado, Oscar? No. No, okay, Oscar. Go ahead. I need to put my song better. I need to put my song glasses. I need to buy sunglasses. Don't speak, Oscar. Don't speak, okay? I need to. Oscar, you want to dance? Ah? Okay, perfect. Okay, cantémosle a aquella que sale en Wednesday, okay? ¿Cómo es? ¿Cómo es la canción? ¿Alguien ha visto a Wednesday? La teletubia. La teletubia. Los teletubia. Vaya, ajá. Vaya, cantemos. ¿Quién dijo teletubia? Roland, Roland. You have to sing a song, right? Okay, teletubia. Ajá, cantémosle a la canción de los teletubia. ¿Cómo ya se me olvidó? Leor la de caudón. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Me voy a sentar un minuto. Okay, perfecto. ¿Cuál es esa, Rachel? Una que canta un morenito con Selena Gomez. ¿Cómo dice? Dice, ¿Algo así? Ah! No me la puedo. No te puedo hacer. No me la puedo. ¿Quién se la puede? Nobody. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Se la puede? Nobody. La de los teletubia y que le cante, Giovanni. La de Marley dice. La de la Macarena dice que no cantar es. Y Oscar, allá bien concentrado y nosotros decidiendo cuál canción le vamos a cantar. No, hombre, demasiado. La de Barney, va. La de Barney. Te quiero yo. Y tú, amiga. Somos una familia. Somos muy mal cantando, ¿ok? Estamos mal. Vaya. Okay, pasemos a la siguiente porque si no, se nos va el tiempo. Okay. Next. Escójame otro, Oscar, please. Choose another one, please. Rachel. Rachel. Okay, Rachel. This is your turn, Rachel. This is a revenge, ¿ok? Yo si quería cantarle. No. Okay, perfect. Una difícil, güey. Bueno, no se paró. Yo creo que ya vamos a ver. Prepárense. Esto va en serio. Esto va en serio. Y es ahí donde Freezer conoce el miedo. Dice. No, 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 no. One more time, please. One more time. I need to dance. Ah, okay. I need to or I have to. You need to dance. I need. Yes. I need to dance. Okay, that's not as difficult, Rachel. Come on. It's easy, right? Okay, perfect. Good. Next, 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 next. Choose another partner, please. ¿Quiénes faltan, pichón? Faltan. No, Gaby. Edwin ya pasó. Karen. Falta Karen. Gwen. Jansi. Jansi. Sí, Jansi. Jansi no ha pasado, así es cierto. Jansi. What are you? En la próxima participo, que estoy hablando con mi mamá. Okay, perfect. Thank you so much for noticing me. Okay, next. Karen. Karen, are you there? Karen Torres. Okay. We are waiting for you, Karen. Ya estoy de regreso. Okay, vamos a pasar entonces con Jansi, porque Karen no, no, no. No se ve Karen. No se ve Karen. Okay, Jansi. Go ahead, Jansi. Tomar. Okay. I need. I need to. Don't speak, Jansi. Don't speak. Don't say anything, right? I need to. Drink. Is it? Drink coffee. Okay. I need to drink coffee, right? In this case, you are going to say like a, like a coffee, right? I need to drink coffee, right? Okay, perfect. Thank you so much. Okay, next. Choose another partner, please. You can repeat. Pueden repetir. Oye, usted, teacher. Yo, and my, but, but, está bien. No hay ningún problema. Okay, vamos a ver. Hmm. Yo no tenía planeado. Sí. ¿Agregar? 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 No. No veo. I need to. One? No. ¿Quieres llorar? No. Lo he creído. No, ya lo sé. Ágalo, teacher. No vi. Una pelota. Ah, abrir una botella. Agregastal. No. No. Hizo como que iba a abrir una botella. Hable, teacher, para que baile. I need to change my llanta. Abriendo, abriendo un coco. ¿Cómo, cómo? Perdón, ¿cómo fue, Karin? I need to change my llanta. No me acuerdo cómo se dice. My llanta. My will, right? I like it. This one. The faded. Faded. My wheels, right? Abriendo un coco. Uh, le gané. ¿Es a ball? Estornillando. Está destornillando. ¿Es a ball? ¿Es fruit? No. ¿Es a ball? No. ¿Es a ball? ¿Ya hablábamos de la penitencia? ¿Es a box? Ok. ¿Es a box? Ok. ¿Es a repeiro? ¿What? Repare. ¿Reparar? No. ¿Es a prepare? I need a repeiro. ¿Quiere preparar una bebida? Coffee. ¿Es preparar? ¿Es de preparar? ¿Es de sumer o algo? Vale, levátenme la manita porque me hablan todos de eso. Jansi, ¿qué dijo usted, Jansi? ¿Quiere tomarse una Coca-Cola? Sí, like, I want it, but it's not that right. No es eso. Ah, ya habló, pero tiene que bailar. No, porque estoy respondiendo de la Coca-Cola. ¿Cómo preparar? No. Abrir, abrir, sí, ¿verdad? Mezlar. ¿Quién dijo? ¿Perdón, perdón? Una cerveza. No, I don't want a cerveza, I don't want beer, right? Mezlar, mezlar. Mix, no. Sí, se la puse a mí. Álvaro, ok, Álvaro, ok. Óscar levantó la mano, ok, Álvaro, sí. En la caja. Álvaro. En la caja. ¿Qué? Do you need to open the box? No. Libros. Do you need fix el ventilador? I'm kind of right, guy. Gaby. Ok. Y nos termina diciendo que estaba armando, no sé, un helicóptero. ¿Una mesa? Is it a table? TV, TV. TV. ¿Cómo le lloración? ¿Cómo le lloración? Do you need... Uh-huh. What? Do you need change... You need... Change... To... Connect TV. You need to... To fix... To fix... To fix... Uh-huh. What? What? TV. What TV? Exactly. I need to fix... I need... Fix my TV, right? Or television. I need to fix my television. Or my TV, right? Ok. Así tiene que ser, miren. Así. The difficult, right? Para que no lo pueda vender, ok? Ahora yo voy a escoger. This is a range, ok? Ta-ta-ta-ta. Vamos a ver. Hmm... Que bueno, en todo tu cuerpo me acuerdo con que T3 fue. Yo no fui T3, pero... Porque él fue. ¡Roberto! Ok, Roberto. This is your turn. Ok, you have to make a... You have to think in a sentences, but you have to make just gestures. Don't speak. Uh-huh. Hmm. Uh... You need... Travel... Travel... Travel? Travel? Uh-huh. Travel what? You need travel... Uh... I... Prime... I need to... I need to travel... Travel... Travel, ok? Travel... 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 The plane... Travel to United States. Maybe, right? United States. I need to travel to the United States. Necesito viajar a los Estados Unidos, right? Ok, repeat. Travel. Travel... 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 Not travel. Travel... 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 No puedo ocupar nada, ¿verdad? Solo tengo que hacer con las manos. No, just gestures and mimics, ¿verdad? Mata. No diez, ¿no? One more time, please. Please watch TV. Ictali lo dijo. What? De diez a... No, fue Ictalina. Fue Gaby, creo. No, 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 no. I don't talk. Okay, Wendy, entonces. No, Ictali lo dijo. I need to watch TV, right? That it is? Okay, perfect. Vaya, Wendy. Ahora la toco a usted, Wendy. Wendy, no ha pasado, Wendy. Ay, que no se ve. Espérenme. And you are going to be the last one. Then we are going to pass on our manual, okay? No, no me lo ponga fácil. Póngame una difícil, Wendy. Think about it, please. Don't speak. Okay? I need... I need... I need... Leer un libro. I need the book. You need to read. You need to read a book. Okay, I need to read a... Book. Okay. Perfect. I need to read a book. Okay, vaya. Entonces yo le voy a poner otra. Déjenme ver. Ah, okay. You put on the table? What? Pon la mesa. How do you say? Poner la mesa en English? You need to put on the table. I need to set the table. Ajá, ¿verdad que se les quedó así? Sí, mire. No me salió un poco. I need to set the table. Yes, I need to set the table. Okay? I need to set the table. Oh, you have to set the table. I need... to set... Let's... table. Vaya. Ajá. ¿Se acuerdan de la otra cosa? I need to... Drink? Eat? Ajá. You drink... You need to drink water? You need... What did you say? Pastilla. Ah, ya se lo... Ya, ya se lo tuve. Oh, no. Ahora se lo he dicho. Sí, ahora se lo he dicho. Bills. Okay, bills. Bills. Ajá. I need to take some... Bills. 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 Con P. Bills. Bills. Bills son los... Bills. La factura. La factura. Factura. Tiene que pagar la factura. I need a bill... I know. I need to pay the bills. Vaya. I need to pay the bills. Le voy a poner la diferencia. Vaya. Este... ¿Dónde está? ¿Ya se me perdió? Ya se me perdió. Santo Dios, ¿dónde está? Bueno, ¿quiénes son menos? Please. Vaya. Bills son facturas. Son recibos. Pero si usted le pone la P en vez de la V, es pills. Píldoras, ¿verdad? I need to take some pills. I need to pay my bills. Okay, that's the difference. Okay. Pills and bills are different. Please. Okay. Thank you so much. Okay, we finished with the activity, guys. Oh, would you like to continue playing? No, right. We are going to work on the handbook. No. Are you agreeing? No. Okay, let's continue, guys. We need to write. Did you make the homework that I left you the last class? Yes. Okay, bye. Yo les dejé, este, les dejé un pequeño párrafo de seis líneas, ¿verdad? Si no estoy mal. Y también les dejé otra. Este, vamos a poner, permítame, voy a abrir por aquí. Y ya vamos a chequear esa, esa área, ¿ok? Vamos a ver. Dígame, tell me. Eh, ya, de último, va a revisar lo de las tareas, si estamos completos. Sí, ¿quieren chequear lo de las tareas? Sí. Sí, de amor. Sí, sí, de amor. Abuelas. No quieres, ya sabes. Salvada. Salvada por la campaña. ¿Qué es la tarea? ¿Se acuerda que el módulo pasado me faltaba lo del mix? Eso lo había hecho uno. Ah, sí, es cierto. Solo una, por eso es que no te parecía, sí, es cierto. Ajá, y quiero ver si ya estoy completo. Sí, vamos a ver. Pero ahorita tenemos un poquito de chance. Vamos a revisar esta tarea y después vamos con lo de las homework. Hay que apoyar a la compañía. Ah, no, no, no. Bueno, ok. Miren, estábamos hablando acerca de estas dos, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, era esta y era esta de abajo. Write a six-line paragraph about the events and activities you and one co-workers do in your company, right? And the other ones was read the sentences and fill in the blanks with how many and how much. Creo que esta la hicimos, ¿verdad? Sí, esta la hicimos. Esta era la que íbamos a hacer. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? And how much money do they pay extra hours, right? Or how much time do you have? Ok. Vaya. Ahora vamos a jugar a la entrevista. Vamos a jugar a la entrevista, sí. Ahora sí tenemos que hacer los break-up rooms. Usted me le va a preguntar estas preguntitas a su compañero y después you are going to switch. ¿Qué switch? Van a cambiar. Ok. Después de que el compañero te haya respondido, luego el compañerito le va a preguntar a usted y usted le va a responder. Ok. Muy bien. Muy bien. Vaya, voy a hacer los break-up rooms. ¿Cuántos estamos ahorita conectados? No, ok. Vamos a ver. Ok, perfecto. Vaya, vamos a ver. Déjenme unos segunditos. Serían diez, ¿verdad? Porque teacher no está incluido. Lo vamos a hacer en parejas. No, no. Two working peers. El que esté solito lo voy a ir cambiando y así sucesivamente. Ok. Vamos. Uf, la cerro. No, no. Ok, una. Get in, get in, right. Join, please. ¿Alguien que mande la captura al WhatsApp para que la tengan ahí a la mano, please? ¿Alguien que mande la captura al WhatsApp para que la tengan ahí a la mano, please? Vamos. Unámonos, chicos. Los compañeritos están esperando. They are waiting for you guys. Join, please. Unámonos, Marvin, Wendy, Jansi. Vamos a ver, Marcela. Marce, 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 Raquel Campos. Vamos a pasar con Amanda. Amanda está en la sala 6. Rachel la movía a la sala 6 con Amanda. Por favor, movámonos, please. Excelente. Excelente. Vamos a ver. Jansi, Marce, Roland. Vamos a mover a Roland. Roland, 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 Roland está con Marcela. Ok, Roland. Roland lo moví a sala 9. Por favor, cambiemos. Vamos. Ok, guys. So what we are going to do right now, now we are going to practice the questions that you have in the handbook, right? That are the ones that we were reading before. You are going to ask your partner and then you are going to switch with your partner. So both of you have to practice the questions and the answers. Ok, go ahead. And I'm going to check it by the time we are going to check it the other groups, right? Just give me some minutes in order to check yours and the other ones, right? Ok. Let's see. Vamos a ver cómo unirnos acá. Let's join us. A mí no me aparece, Ticha. Ticha, yo no me puedo conectar. Hello. Hello. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Gracias. 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 Ok, let's see. No me pude unir al grupo teacher. Por que, Yancy? No sé de qué pasó, no me daba la opción. Pero le mandé la invitación, permítanme, la voy a unir a otra. Vamos a ver, la voy a unir a sala 1. La uní a sala 1, este, Yancy, únase. Gracias. 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 Entonces... Gracias. 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 No se me había activado. Ok. Ok. Hello, guys. One more time. How was your practice? Good. Excellent. Nice. More or less. Do you have any questions? Good, right? Very good. So, nice. Nice, nice. Ok. Vamos a revisar las notas, chicos. Pero no le revisé el párrafo. Me lo mandan, me mandan captura, please. Al WhatsApp group. Como la tarea que hicimos ayer. Antier, perdón. Me lo mandan para yo tomarla en cuenta como práctica para este día. Ok. Y este, vamos a revisar lo que son las notas a petición de su compañero. Vamos a ver. Déjenme abrir por acá. Tan, 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 tan. Dame unos segunditos ya ahorita. Solo abro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. So, let's share, guys. Vamos a compartir. Déjenme por aquí. Ok. 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 Vamos a ver. Vaya. Acá estamos. Miren. Here we are. Vamos a ver. Aquí está Amanda. Amanda tiene completo lo que es este, lo que es la semana uno, semana dos. Y también ya tiene completo el mid-turn. Rachel, you are complete too, right? Candice Cisneros is complete too. Daniel is complete week one, week two. And also we have the mid-turn, complete, right? Complete. Denise, week one is complete and week two is not complete. You have to complete it, right? Also we don't have mid-turn. So that means you have to do it as soon as much as best possible, right? Also we have Ernesto is complete with the two weeks and also it's complete with the mid-turn. Giovanni also is complete, complete with the mid-turn too, right? Ictalina is already complete, right? Solo que yo ya hice el mid-turn, pero no me aparece. Cómo no? Acá está, miren. Este es. Ah, perdón, de último. Ajá. Estas dos son las de semana uno, semana dos. Este es el porcentaje que usted lleva de la semana uno, semana dos. Y este es el mid-turn. Ok. You're complete. You're welcome. But Ictalina is already complete with the homeworks and also with exams, right? Edwin also is complete with all the homeworks that you have to do. Chatting is complete for week one, but you have to work in week two, right? And also you have to work in the mid-turn, right? Tiene que trabajar en el mid-turn y tiene que completar la semana dos. Because Katherine also is complete with week one and also week two, right? And also we have the mid-turn, but I don't know if you are going to continue with that. You have to complete it also, right? Because you have... No entiendo, porque yo voy, digamos, en la parte tres, pero no sé si eso es de la unidad tres. Es que tengo que completar todas las tareas. No entiendo eso. ¿Cuál parte va del mid-turn? Ajá, parte tres me sale que ya pasé. ¿Qué bueno es en la parte tres? Ok, son cuatro partes. Por eso es que tú tienes el 75% ahorita. Quiere decir que cada parte vale el 25. Le falta la parte cuatro del mid-turn para finalizarlo. Por eso es para que le aparezca el 100%. Acá también puede trabajar en el área de que tal vez tuvo algún error o tal vez no lo ha completado para llegar al 100%. Acuérdense que mientras no ha terminado el curso, usted puede modificarlo. Usted puede aumentar las notas hasta el 100%. ¿Ok? Bueno, tenemos Luis Eduardo Reyes. Es complete with week one. With week one, perdón. Week two. Week three. And also we have the mid-turn completed. Right? Marcela also is complete with the two weeks. And we don't have the mid-turn. You have to finalize the mid-turn. You have to finish. Tenemos Marvy also is complete with the two weeks. Right? And also the mid-turn. You are complete. Oscar Alexander also you are full complete. Right? With the homeworks and the mid-turns and the final exam. René is complete with week one. But you don't have week two. You have to complete it. And also you have to make the mid-turn. Remember that the mid-turn is for this week. Rigoberto also is complete with week one. Week two. And the mid-turn too. Right? Roland also is completed. Right? And let's see the other ones. Wendy is already complete. Jan Cilicet also is complete. And Yolanda is full complete. Also. Vaya. ¿Algo otra preguntita o algo que quieran ver, chicos? Si le quieren tomar captura. Roland? Oh, excellent. Ok. Perfect. Miren, ya vamos ya. Ya vamos. You're welcome. Anytime. You... Ahorita vamos llenando los 100, 100, 100. Ya casi estamos llenando el cuadrito y estamos aquí, miren. Ay, perdón. Vamos a ver dónde está el otro. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito para abrirse el otro. Vaya, yo tengo que actualizar estas notas el día de hoy. Acuérdense que cada viernes, pues, este, ellos revisan, ¿verdad? La actualización de notas. Pero la verdad no sé si habrá alguna modificación por el día de ayer que fue cancelado, ¿verdad? Creería que se estaría corriendo el día, pero no estoy segura. Lo más posible es que no, ¿verdad? Si usted puede avanzar, hay que avanzar. Ok. Tratemos de finalizar el mid-turn y la semana dos. Los casinos que les hace falta por lo más pronto posible. Porque hay que actualizar notas, chicos. Ok. Y, este, la tarea del párrafo de seis líneas la hicieron. ¿Verdad? 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 Ajá. Voy a poner a bailar el pollo. No, no, no. Yo tampoco. Vamos a pasar la lista. Es tiempo de pasar la lista, ¿ok? Denme unos minutitos. Voy a abrir. Si no me han hecho la tarea, por favor, la pueden hacer en el transcurso de mañana. Me la envían, por favor, al WhatsApp group. Ok. Y yo lo voy a tomar en cuenta como la práctica del día de hoy. Ok. No hay problema. Pero sí hay que hacer. Es sobre el que hacemos en el trabajo, ¿verdad? Sí. De las actividades que usted hace en el trabajo y sus compañeros también. Oiga. Lo que hago yo y mis compañeros lo que ellos hacen aparte. Pueden ser cosas que hay en común, ¿verdad? O pueden ser cosas que hacen aparte también. Pero se tiene que armar un párrafo de seis líneas. Seis oraciones. Seis oraciones. Ok. Seis. Y me la toma captura y me la envía, por favor. En el cuaderno. En el notebook, por favor. Fuente explotación por este medio. Ay, no. Vaya, ok. Déjenme abrir la lista. Y ahorita ya los llamo por su nombrecito. Vaya, ok. Let's start. Amanda de La Paz Araujo Torres. Amanda. Present. Ok. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Marisela Cisneros. No. Ok. Perfect. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano. Ok. Giovanni Enrique García Cortés. Ahí mandó Scarlett. Ok. Perfect. Ya se la puse. Vamos a ver. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernesto. Italina Castro. I hear teacher. Ok. Jose Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Katherine Giselle Vázquez Celaya. Present teacher. Thank you. Luis Eduardo Torres, Reyes, perdón. Luis Eduardo Reyes. ¿Dónde está Luis? Ok. Perfect. Vamos a ver. Let's see. Marcela Beatriz Beltranen Artero. Por ahí está. Ok. Perfect. Marvin Alexander Pérez Murcia. Está conectado pero tiene apagado. Ok. Vamos a ver. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Here teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present teacher. Ok. Vamos a ver. René mandó un mensaje. Ok. Thank you, Rachel. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Wendy Margarita Batres Quinteros. Wendy. Thank you. Jan Cilicet Alemán Rubio. Present teacher. Present teacher. Ok. Yolanda Gabriela Fane. Present. Thank you. Ahí está Gaby. Gaby, Gaby. Siempre presente por la patria. I'm here. I'm here. Vaya. ¿Alguien que no mencioné, chicos? No? No. Ok. Vaya. Preguntitas, chicos, hasta aquí en cuanto a lo del need to y el have to? No. 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 Gaby. Si les pregunto y les hago un examen ahorita, un pop quiz. Todo nice, right? Vale. Las últimas dos. Cuando se diga, digamos, una oración, hi, have, siempre se tiene que llamar to. Sí. Siempre. Igual que el need to. ¿De acuerdo? Igual que el need to. Siempre el need to antes. Ajá. Y have to. Después tienen que poner otro verbo. Ok. Algunas veces lo llevan, otras veces no lo llevan. Por ejemplo, si usted dice, I need to have a job. I need to have a job. Necesito tener un trabajo. En el caso de que usted no lo tenga. Pero si tiene que decir, I need a, I need a coffee, right? No necesita, I need a coffee, no necesita el otro verbo. Pero si usted lo va a hacer más, a más completo, usted va a decir, I need to drink a coffee. Que sería lo más correcto. Acuérdense que está el infinitivo y por ende debe de llevar otro verbo. Pero se puede, ¿verdad? Porque está inmerso. Pero la mayoría sí tiene que llevar el verbo. También acuérdense que need es para algo que usted necesita. Pero no es una obligación. Es una necesidad, pero es algo más simple. Y el have to, ese sí. ¿Verdad? Ese sí. Esa es obligación. Usted por ley lo tiene que hacer. Por ejemplo, I have to work every day. I have to go to school every day. I have to buy food every weekend, right? Todos los fines de semana. I have to take a shower. I have to take a shower. Sí. Todos los días es una necesidad. Pero ese es como más choice, ¿verdad? Entre necesidad y obligación, ¿verdad? Porque si es una necesidad por el calor, ¿verdad? Y es una obligación porque tiene que asearse. Porque si usted no se asea, pues puede encontrar una enfermedad, ¿verdad? Pero está para poder extendir. Los dos. Para poderse hacer los dos. ¿Algo otra preguntita, chicos? Sí, Charly. De eso no hay unos videos que nos manden, como siempre nos mandan. Fíjate que casi no hay, pero lo voy a buscar y se los voy a enviar para que lo puedan reforzar. Oigan. Bye, chicos. Entonces, si no hay más preguntitas, chicos, me despido de ustedes diciéndoles una feliz noche. Good night and excellent streams, right? Have a nice stream and bye-bye. Take care. See you next week, right? See you. Bye-bye. Bye. Work in your homework, please. If you need to make the mixture, make it, please do it, please, because I need to upload grapes. Today, right? Bye-bye. Take care. See you next week. Good night. Good night, everybody. Oh, good night. Bye. Take care. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. No, nadie se quiere quedar ni porque... Es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a descansar. Vaya, pues, Rachel. Bye-bye. See you next week. Bye-bye.